El día de hoy estaremos preparando sopa de crema de papa con champiñones y chile poblano. Dos chiles poblanos asados, sin piel, sin semillas y cortados en tiritas como de un cuarto de pulgada. Un chile serrano picado finamente, una cebolla blanca cortada en rebanadas como de un cuarto de pulgada, o sea gruesa. Un diente de ajo picado finamente, tres papas peladas, lavada y cortada en cuadritos más o menos como de media pulgada de grosor. Ocho onzas de hongos en rodajas, cinco tazas de chicken broth, sal y pimienta al gusto, dos cucharaditas de aceite de oliva, una taza de crema. Tenemos un sartén amplio, vamos a ponerlo al fuego medio alto. Le vamos a colocar las dos cucharaditas de aceite de oliva y lo dejamos que se caliente. Le vamos a agregar la cebolla y la vamos a dejar que se cocine de dos a tres minutos. Cuando ya pasaron dos a tres minutos y que nuestra cebolla ya está un poco cristalizada, le vamos a agregar las ocho onzas de hongos. Y lo vamos a dejar allí, otros dos a tres minutos. Cuando ya pasaron dos, tres minutos, le vamos a agregar, ahora le vamos a agregar el ajo picado. Y también el chile, y el chile poblano en raja. Mezclamos y vamos a dejarlo ahí por un minuto más. Cuando ya pasó el minuto, vamos a reducir el fuego abajo. Le vamos a agregar las papas. Las cinco tazas de chicken broth, es como un tipo de caldo de pollo. Vamos a tapar nuestra olla y lo vamos a dejar así por 15 minutos o hasta que las papas se sientan cocidas. Después de los 15 minutos o cuando nosotros podamos tocar que la papa ya se ha suavizado. La podemos revisar con un tenedor para no quemarnos. Y ahí se puede sentir que ya está suavizada la papa. Le vamos a agregar la taza de crema. Y luego, ayudándonos con una cuchara así que tenga agujeritos, vamos a sacar aproximadamente una taza y media de nuestra sopa. La colocamos en un vaso de licuadora y vamos a licuarla. Agregamos la mezcla que licuamos a nuestra sopa. Le vamos a agregar pimienta. Y también sal. Mezclamos y dejamos que se caliente un poco. El día de hoy estaremos preparando sopa de crema de papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!